Y estos son los protagonistas del TC Pista. La primera fila con Martín Vázquez, Kevin Candela. La fila 2, Lucas Carabajal, Federico Uribarnez. De la tercera, Humberto Krujoski y Helio Andrés Craparo. En la cuarta fila están Agustín, Augusto Carinelli y Matías Canapino. En la quinta fila, Otto Fritz, Elín Pionbato. En la fila 6, Lucas Panarotti y Agustín Debra Bandere. En la séptima, Facundo, Chapur, Sebastián Sal. Se comparten la octava, Lautaro de la Iglesia, Gustavo Pichelud. En la novena, Flavio Bortot, Mario Valle. Décima fila de la final del TC Pista para Pedrito Boirio y el Morro Iglesias. En la once, Santi Alba de Silquica, Discala. En la doce, Jonathan Vázquez y Juan Escoltores. A continuación, fila 13, Cristian Iván Ramos, Ricardo de Gumoy. La catorce, Juan José Tomasero y en Reutemann. De la quince, Pedro Gentile, Maximiliano López. Fila 16 para Marcos Castro y Agustín Martínez. En la diecisiete, Sebastián Abele y Papá Tomaselo. No, el Nene. Después, Matías Frano y Ale Guayban en la fila 18. Y ahí más, José Razuclo. Veíamos que estaba en la calle de boxes. Entonces, Mariel es lo mismo porque se va a incorporar a la fila en el último lugar. Así es. Desde Tobay 2015, que no había tantos autos. Treinta y siete participantes para esta competencia. Están todos los que corrieron en la plata. Más la novedad de Nicolás Cintiombato con un Torino cero kilómetro. Claro. Atendido por Alejandro Morquera, motor de Gardelito Fernández. Teniendo en cuenta el desarrollo de la serie, Panarotti llega todavía como líder del campeonato. Pero el nuevo segundo es Martín Vázquez. Y Vázquez tiene la chance, si saca un gran resultado, de irse como nuevo líder. Claro. Para esta fecha, Matías Frano cambió de preparador Rodiagut. Y Ricardo de Gumoy cambió de preparador Daniel Berra. Después de la serie, Panarotti, Vázquez, Reuton. Así está la cima del campeonato, considerando el puntaje que se otorgó en las dos series de esta mañana. Ojo que va un auto a boxes de cuarta fila. Si no me equivoco, ¿puede ser Carinelli? Estaba del lado de la cuerda, Carinelli. Señores, se viene la final del TC Pista. Sí, Carinelli. Pescar a Celeri se va. El chaqueño se tuvo que ir a las boxes, señores. Alerta rojo. En el galven de Buenos Aires que se larga la final del TC Pista. Un gran aperitivo para la final del Turismo Carretera. Marcelo. Sí. ¿Estás alerta? Por supuesto. Todos estamos alerta rojo. Porque se larga la final del TC Pista. Se viene pidiendo vaques. El propio Vázquez guarda el semáforo para ir a su mejor lado de la S. A ver quién prevalece. Si el 2 no es por atacar a la bandera. Se la juega a bandera. Se la juega a bandera. Pero bajes. Es el puntero que está a tocar la par prácticamente. Y va a recarabajar. No caracen con la trompa. Un poquito por delante de los 2 Chevrolet. Pero siguen a la par en la punta Martín Vázquez. Segundo Candela. El tercero. El tercero aparece el pancha. El tercero aparece el ganador. Dos veces. Dos veces para afuera. Para bajar por adentro. Escapa Vázquez. Segundo Candela. Siguen peleando por el tercer lugar. Esos 2 Chevrolet. Qué buena lucha por esa posición que ahora se define en 5 cilindros Carinelli. Por eso pasó por la zona de boxes. Está en el puesto 37. Quien tuvo problemas también a la hora de la alargada. Sebastián Salce que está alargando la S. Últimas posiciones, perdón. Mientras trataba de avanzar desde el fondo para adelante. Santiago Álvarez tratando de recuperar lo perdido después del incidente de la serie. Escapando Martín Vázquez. Viene para la frenada de la chica Ladajari. Protegiendo el segundo lugar. Candela ante el ataque inminente de Carinelli. Nuestro rodrón. Se va bien arriba y te muestra el dibujo de la pista. Buena velocidad final del auto. Quien viene tercero de Lucas Carabajal. Se va presionando. A Kevin Candela por la pelea de la segunda posición cuando se queda Panarotti. Panarotti lento. Allá atrás lo vemos. Nada menos que en que llegamos. Y atrás un desviste. Parra con el fondo. Se pegaron. Se nadieron duro. Tomaselo. Tomaselo en el trompo. El otro me parece que es. Ahí está. López. López. Y no sé si no estaba el Tano Frano metido en el medio también. Sí, sí. El frano. Fuerte golpe allá en el fondo. Obviamente hay que neutralizar la carrera. Son los tres que faltan. Sí. Pinscar. Sí, efectivamente. El Tano Frano involucrado también en el topetazo a la salida de Ascari. Bueno. Bandera tricolor. Para esta final del TSE Pista que arranca con este incidente y la posterior neutralización. Ahí está la bandera con Rufino. Trabajando en la zona de Ascari. Mirá como quedó un autobelópez. Roto delante. Y con Panarotti que ingresó a boxes. Fuerte golpe. Ahí están hablando con el Tano Frano. Sí, está bien. Sacó el volante. El piloto parece que está bien. Esto es lo mejor de todo. Está igual. Afortunadamente las medidas de seguridad, tanto el pontón como la protección que tenemos dentro del pontón, ha quedado de manera excelente. Y fíjate que Panarotti no tiene nada que ver con lo que ha sucedido aquí, pero él ya se venía quedando. Por eso ingresó a la zona de boxes. Estamos hablando del puntero del campeonato. Claro, cuando estábamos con la novedad del quedo de Panarotti, en el fondo de la hilera se producía ese incidente donde tres autos involucrados, dos con daños. Se lo ve el de López, el más roto de todos, sin duda. A ver qué dice Juan José Tomacelo. Hay que agarrar. Por favor, díganme quién fue. Lo tienen que echar. Es un criminal. Criminal. Bueno. Así hablaba con el equipo, ¿no? Pato Tomacelo, el ardecido. Hizo un trompo en el medio de la maniobra. Sí, pareciera que Maizy pisa afuera. Vamos a verlo, acá lo vamos a apreciar bien. Panarotti se viene quedando. Vamos atrás. Fíjese, Tomacelo es otra maniobra anterior. Pelea con De Gumois. Entra en trompo. Ah, pasa Razuc. Lo pasa Abela por adentro. Trata de sacar el auto. Y la maniobra es posterior a esta, claro. La maniobra es posterior a esta. Cuando vemos que Maizy López quizás se va un cachito afuera. Ingresa en trompo. No lo puede sacar de la pista. Y ahí el trano se lo encuentra. Y ahí se ocasiona el golpe donde los dos Ford quedan afuera de pista. Señores, ahí bajó Maizy López. Se golpeó un poco la pierna, sin duda. Topetazo fue fuerte, pero bajó por sus propios medios. Y cuando pasaron por aquí, vos decías, vemos el dibujo con el dron del circuito. Casi te acoto. Y vemos cómo tratan de dibujar como pueden. Algunos porque cuando no entran bien en la frenada. Ahí vamos a verlo. Fíjense, Maizy López por afuera en trompo. Sigue dándole potencia. Ahí empieza a girar el auto. Y ahí se ocasiona el golpe. Ahí lo hubiera enganchado al Tano que pasaba por el medio de la pista. Y este es posterior. Pelea entre Diego Moyes y pelea entre Tomaselo. Por adentro, el hijo Tomaselo. Son dos lugares distintos. Sí, sí, sí. Y da la impresión, dos incidentes diferentes. Sí, sí, sí. Seba Salze también lo ve a Tomaselo de contramano. Sí. Lo puede esquivar sin problema. Pero claro, Juan José estaba muy enojado. En la próxima tenemos velocidad pura. Se relanza la competencia. Ya le han avisado a todos los pilotos. Para la asistencia de pista. Usted lo vio. No contamos con la Toyota Hilux, la pick-up leader de la Argentina, que nos brinda la máxima calidad, durabilidad y confiabilidad para el rescate de los autos del turismo carretera. Y también del TC Pista, obvio. Claro, recuerden que en diferencia que en las categorías escuela de la CTC, tanto el Pista Mouras como el Mouras, a la par el TC Pista, entre 80 y 90 kilómetros por hora, auto de distancia entre fil y fila. Vázquez y Candela en la primera fila. Carabajal y Vázquez en la segunda. Cruz Coquí con Matías Carapino en la tercera. Alerta roja que se relanza a la final. Después de una vuelta de carrera y después del incidente queremos que venga el verde. Pero bien verde para ir a fondo. Hasta la S del ciervo, Picovin Vázquez. Pero va a intentar Candela repetir y mejorar la maniobra. Ahora sí se tira a Candela, pero tiene medio auto, grande Vázquez. Prevalece el don, sí, prevalece el don con los gustos. Con los gustos, pero va a que mantiene la punta. Que Vázquez mantiene el ataque y otra vez como en el alargado original. Iribarre, Carabajal, palmo a palmo. Un pequeño roce de pontones, muchachos. Guarda que viene el curvón. Guarda que viene el saloto. Y guarda que viene el crujo. Y el crujo y los va virando a los dos. Y muchachos, resuelvan la maniobra. Ahora los tres Chevrolet peleando. Se suma un cuarto que Canapino ataca por afuera. Elio Caraparo en el relanzamiento de la final. Qué buena maniobra que estamos viendo. Y fíjate cómo termina resolviendo. No encontró Krujowski el lugar para pasar. Caraparo que pisa abajo y pierde velocidad. Lo pasó Otto Fritzler que venía lanzado. Y detrás de Otto Fritzler viene empujando. Ebra Bandere. Ebra Bandere también con todo viene la forma. Mirá los Chevrolet, Carabajal. Lo tiene en el espejo a Krujowski. Cambia la maniobra a Krujowski para tratar de aprovechar el ingreso a la chicana. Donde el puntero ya está. Claro, y ahí logran doblar. El asunto es que puedan doblar todo. Esta es la imagen. Es como algunos se van demasiado ancho. Claro. Recorren muchos metros y pierden velocidad la salida. Ay, ya hubieron vuelta al 2. Lamentablemente el del Kika de escala. Que se subió al pasto para no sufrir más consecuencias. Está revuelta la cuestión. Adelante Baje. Segundo Candela. Del tercero para atrás es una pelea. Excelente lo de Feri Di Barney. Posiciones invertidas en comparación a la primera vuelta. En este caso por adentro en el turbón con la pelea con Lucas Carabajal. La tercera posición es del JP Carrera. Tres vueltas cumplidas. Pasaron por arriba del camino. Es impresionante lo que ha avanzado Jan Reutmann que largó 28. Está 19 detrás de Pedro Boero. El tercer puesto no tiene Di Barney. En este momento logró capturarlo en el vuelo. Tanto y los Carabajal es Balbor Iglesias. Perseguido por Pedrito Boero. Pasó un auto con el motor fallándose. Sí, Karinelli. Ahí está Karinelli. Él no pasó cumpliendo la tercera vuelta de Gumoy. Tampoco Cristian y Iván Reutmann. Recién ahora pasa de Gumoy y está retrasado Ramos. El duelo de Juan Manuel Tomaselo y Marcos Castro. Dos que se conocen bien. Mientras Ibaquiana Vela. En el cartel que viniste y Campana. Los están persiguiendo los dos. Récord de vuelta de Jan Reutmann. Para ratificar su avance. 1'43.8 el tiempo que tiene justamente el piloto Santa Ficina. Sí, es para destacar también cuando vemos como pisa un cachito afuera Jan Reutmann. Que hace el récord de vuelta teniendo en cuenta que viene en plena pelea con los autos de adelante. Miren a Otto cómo se va a tirar con Almividi por afuera para entrar a la chica de Matías Jarafino. Que defiende por la cuarta interna. Prevanece Otto Fritzler. Sí. Sí, señor. El demoniante de competición. Supera la línea del Cerro Lé mientras Lautaro de la Iglesia va por el par. Sí. El tiempo de Reutmann es importante. Si bien no tiene significado con el tiempo de una vuelta a plena velocidad. Es el más rápido en este momento después del relanzamiento. Y vamos a ver ahora cuando cumplan la cuarta vuelta de qué manera se reordenan. Viene complicado Matías Jarafino. En la frenada de la horquilla quedó por afuera. Se les mete por adentro. Cramparo se les mete. Cramparo se pone la par y supera el cerro lento. Otto Fritzler sobresale. Buena maniobra de Otto Fritzler por afuera en las cari con Canapino. Después Canapino quiere intentar por afuera también. Se pasó. Se pasó Candela. Se pasó Candela en la S. Se queda, se queda, se queda. Sí, 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 se queda. Señores, uno de los candidatos a la victoria. La Pantera Negra. Se queda, Nicaneu me llama. Fabián Fuentes, a ver. ¿Qué fue lo que pasó? Prápidamente la opinión de Candela. Bueno, el motor, lamentablemente nos traiciona a Kevin. Mientras tanto te cuento, Carinelli hizo su ingreso a la zona de boxe. Pedro Boero lo supera de la iglesia para quedar en el puesto número 16. Y Martín Vázquez sí, ya ahora, a ritmo de carrera, hace el récord. Ya antes de doblar la S en el ciervo, ya vienen 5. Obviamente que no quiere desacelerar porque viene todo el pelotón atrás. Se hubiera perjudicado a los otros chicos, pero bien tirándola afuera una vez que salen de la decencia. Señores, se paró Candela y esto le da una ventaja amplísima a Martín Vázquez en la punta. Tres segundos, claro, miró el espejo y la pantera no estaba más porque después vienen peleando. Ahí como los ven y siguen. Iri Barney, cara bajada, Cruz Hockey. Y Martín Vázquez es el puntero. Entrando a la recta donde está el público. 2.500 espectadores autorizados a ingresar para esta carrera. Están viviendo la final. 2.500 personas y autólogos viviendo la final del TC Pista. Paderotti está perdiendo la punta del campeonato. Mirá cómo viene la trompa del auto de Ian Reutemann. Sí, sí. Que está en el puesto 18 detrás del autaro de la iglesia. En un momento vamos a actualizar la tabla de posiciones para que usted sepa cómo queda el torneo. Así está el piloto que hoy cumple 18 años. En el caso de Ian, veíamos la maniobra cuando salía el furgor, muerde afuera. Eso ocasiona que se rompe el splitter, que se levante la trompa. Va a tener que tener mucha precaución ya que no vamos a tener grip en el tren delantero. Y principalmente a ver si levanta a temperatura o no todo. Ahí nos vemos a Facundo Chapur también tratando de avanzar con el Green Bull. Viene detrás de Impiombato. Y Debrabandera es pudo con Canapino. Da toda la impresión. Ahí atrás. Sí, ahí está. Debrabandera es puesto 7. Matías Canapino, ubicación 8. Con auto flamante no vino Impiombato. Debrabandera lo pasó a Canapino ganándole entonces esa posición. El lote de punta baja que mantiene una ventaja que ahora se redujo. Estaba en casi 3 segundos, ahora está en 2 y medio. Quien también está avanzando y es el mejor furor de la carrera que vemos en pantalla. Otro frisler. También en boxes Agustín Martínez. También en boxes está Juan Manuel Tomacero. Que le permite avanzar por ejemplo de escala al puesto número 26. A Degumó y posición número 27. Atención que no ha sido rápido Martín Vázquez en esta vuelta. Está perdiendo casi un segundo o dos en comparación con sus contrincantes. Sí está haciendo rápido Krukovsky. Sí es rápido Carabajal. Si se ponen de acuerdo los teonolendo van a cazar al Dolce que va adelante. Vázquez mantiene la punta. Benzin va a regalar dos lugares. Carabajal se mantiene como largó. Tercero avanzaron en un puesto cruzcojo. Craparo está igual que el Alarraga. El que avanzó muchísimo. Debreo en cinco posiciones. Cuando cerramos el sexto giro. Han avanzado los Ford. Ha avanzado Debreo a Bandera. Ha avanzado Craparo. Ha avanzado Otto Frisler. Lo vemos al Morrito Iglesias. El de San Pedro. En este caso Bortot el de José Cepas. Flavio Bortot con el Ford. Allá va saliendo con todo el Ford de Debreo Bandera. Mientras con una rueda. Ah sí. Rota completamente. La tercera izquierda. Con José Tomacelo. En problemas en una final que le trajo todo tipo de disgustos. Uy viene complicado el Morro. Con el Morro y el motor. Sí. El Morro y el motor. Sí, sí, sí. Sacale de ahí Morro. Sacale de ahí que regala aceite. ¡Ay! Acá el aceite. ¿Y qué te dije? Claro, lo agarró Razuca al aceite. Y el delincón y no doy el racing fuera de pista. Lo primero que hacía Iglesias era tratar de dominar el auto. Segundo, tratar de sacarlo de la línea de marcha. Sí. Y después, bueno, aparece Razuca y se va afuera. Y los banderilleros trabajando. Porque hay baja adherencia en un sector complicado del circuito. Sí, en la séptima vuelta de carrera se produce ese incidente. Con la rotura del auto del Morro Iglesias y el despiste de Razuca. Una lástima para el Morrito Iglesias. Los motores de Daniel Berra. Fíjense, de la parte derecha salía uno. De la parte izquierda ya líquido. Seguramente aceite que esté perdiendo. Y lo vemos ahí a Razuca. ¿Cómo se despista? Una lástima para José, lo que pasó en la serie, lo que pasa ahora en la final. Se queda sin puntos el de Pergamino. En el reciente vuelto de carrera, la mitad de la final. Gana Martín Vázquez con una ventaja que va a ampliar. Los segundos seis ante todos estos. Y así queda el campeonato. Porque parece Vázquez adelante, seguido por Iribarne. Que a la gente no se atomora. Sí. Reutman no pierde tanto. Álvarez recupera y Vázquez está en el sexto lugar. Claro, pareciera que Vázquez está analizando. Martín Vázquez, decimos, ¿no? Está analizando todo lo que pasa, principalmente atrás. Federico Iribarne no tiene para ir a buscarlo. Para bajarlo pelea a la segunda posición. Martín Vázquez expectante. Analizando hasta ahora las siete vueltas de carrera. Salse a boxe. Salse que estaba 22 en la carrera. Hizo su ingreso al sector de reparación. Damos vuelta a la página. Estamos en la vuelta 8 de esta carrera. Y allí está Silo que respalda a Santero y a Rullero en el turno carretera. El Race Pro y los banderilleros le indican a todos los pilotos. Falta de adherencia en el sector 3. Falta de adherencia justamente en Saloto. Salse vuelve. Sí, sale. Mirá hasta dónde llegó el morro. Sí. Bueno, ahí lo trata de esconder. Ojo, atención Martín Vázquez. Uno de diez por la cuerda, Martín, por la cuerda de Saloto. Eso era claro. El paso anterior por Saloto porque por el medio y la parte exterior es por donde había transitado el morro. Está igual. Así es, le avisan a Martín Vázquez para que tenga precaución para buscar adherencia y no patinar en el aceite. Ya estarán trabajando los domiciliantes de pista para, con el cemento, trabajar en la zona. Estamos en la vuelta 8 de la final del TC Pista. A todos los pilotos le aparece el cartel. Retiro de falta de adherencia. Ahora pista normal otra vez en Saloto. El tránsito de la horquilla. El puntero Vázquez. El tránsito de la nueva vuelta. La 8. Mitad de carrera. Pasó Vázquez. El final de Bajarabaján. Ahí va Cruz Bocchi. Después Spitzler y Helio Caraparo. Y ahora Luis Agustín de Brabandere. Epa, 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 epa. Un segundo más rápido de Iribarne que Vázquez. Claro. 1'39'0 para Martín Vázquez líder. 1'38'0 para Iribarne el escolta. Y Saloto Vázquez tomó mucha precaución cuando recibió el aviso vía radio. Tal cual, tal cual lo que dice Sergio. Pero también tengamos en cuenta que Federico Iribarne se escapa de Lucas Carabajal. Ya le ha hecho 7 décimas al tercero. Mientras que el Jocchi miren el pico y un fuerte rasoma es el de Otto Frensler. Y después Helio Caraparo. Después un pequeño paso hasta que aparece de Brabandere. Carapino y Piobato. Chapul. Avanza Álvarez. Claro. Álvarez lo supera Valle. Álvarez nuevo duodécimo de la carrera. Recuerden, venía ganando la serie. Álvarez largó en el puesto 21. Ya está duodécimo. Cuanto aguantará la trompa de Jan Reutemann que del lado izquierdo está completamente despegada. En la parte delantera el dodge del subteam. Mientras tanto el dodge del MV Racing. El de Martín Vázquez mantiene la punta. Pero Iribarne se agranda en el espejo. Esa es la importancia del equipo, ¿no? De avisarle, mirá, este es el problema. Adaptá tu manejo a este problema que tiene el auto. Tal cual, sí, tal cual. San Juan nos dice, suman a la revolución deportiva. Estamos en Buenos Aires, estamos en el Oscar de Juan Galvez. No hay nada para cerrar el noveno giro. Van a quedar 6. Llegó Razuc a la zona de boxes. Después de ese despiste involuntario, Razuc en la zona de boxes. Mientras tanto, prenta la tribuna del Tocino. Pasan todos los temanitos Iribarne, Carabajal y Krojowski. Cuidado que se está retrasando Gentile. Discala lo ha superado. Discala está a 22. Gentile 23 de Gumoy en el puesto 24. Nuevamente acelerado Martín Vázquez. Tomamos totalmente lo que decía Sergio. Una vuelta de precaución cuando vemos la pelea entre los dos Torinos. El verde, Chapur. El rojo, Impión Vato. Ganó el Green Bull, así le llama. El cordobés. Sí, se lleva el Toro Verde. Ahí va el piloto cordobés buscando ganar una posición más. Y viene Otto. Gentile que rompe. Y ahora hay... Fritzler. Fritzler se queda. Hay señalización para todos los pilotos. Falta de adherencia. Sector 4. Esto es en Ascari. Todo lo que le sucedió a Gentile. Otto Fritzler. Hay una frustración para el piloto del Moriarty. Competición. Cuando estaba procurando darle casa a Krojowski, el auto se plantó. Están sufriendo los motores. Veamos lo de Gentile y acá vemos lo de otro Fritzler. Más allá de no ver humo, no ver aceite, hay que tener precaución con el consumo de los motor. Acá es el tema. Claro. Acá es el tema porque aquí todavía está la marcación de la baja adherencia y ahora se neutraliza. Ahí está. Rufino levanta la tricolor. Se agarra la cabeza, Otto. Y Otto Fritzler ya está sentado arriba el paredón. No, era... ¿Quién era? ¿Era Otto? No, era Candela. Ah, mira. Bueno. Señores. Y aquí el nuevo Pace Car neutraliza la carrera. Ah, tenés razón, claro. Claro, ¿sabés cómo le dicen? Otto estaba al lado. Y recién en boxe lo veíamos a Esteban González. Claro. Que es el encargado de la puesta a punto de este auto que va ganando. Bueno, señores, una nueva neutralización. Martín Vázquez dice... Ay, se me va a poner a la par en Ibarre. Sí. Y sí. Y Ibarre dice... Tengo una chance ese segundo y medio, dos que había. Ahora está. Y qué chance. Martín Vázquez que estuvo pelea en los dos relanzamientos, tanto en la alargada como en el segundo relanzamiento, con Kevin Candel. Ahora va a tener la pelea con un Chevrolet. Mientras tanto el taladro está parado. Pedrito Gentil lamentablemente ha quedado fuera de carrera el piloto de Banfield, el del JP Carrera. Su dos ya está allí. Tendrán que ir a retirarlo. Y yo aprovecho para decirte que si quieres poner en marcha las ventas, Credit Car es para vos. Credit Car cuenta con una plataforma de preaprobación online de préstamos para la compra de vehículos. Credit Car. Y ahora Nico Neu. Con Paco Arduzzo que se prepara para lo que será la final de Turismo Carretera, pero está viendo el TC Pista, Paco. Sí, mirando el TC Pista y esperando el momento que no hay que salir a pista nosotros. ¿Qué carrera va a encarar la segunda fecha del año? ¿Un Galvez con gente nos está mirando el país? Bueno, muy lindo empezar a ver público en las carreras. Así que agradecido a todos ellos por el respeto, por la responsabilidad con la cual se están manejando. Espero que sea el inicio y tengamos continuidad en todas las carreras con público, que cada vez sean más y empecemos a convivir con el virus. De hecho, lo estamos haciendo todos los argentinos. Y la carrera que me toca, bueno, muy distinto a lo que se daba cuando terminó la batería, que terminé en el puesto 2, que iba a alargar sexto la final. Me excluyeron por el toque con la Manuti, así que iba a alargar el 45. Y no queda otra que tratar de remar. No estoy de acuerdo, hay diferencias en los criterios a la hora de ver la maniobra, pero no queda otra que aceptarlo. Así que a tratar de sacar los remos ahí para adelante. Arduzo. Nos preparamos para el relanzamiento, señor Tenaglia. Mirá, no la quiere ni ver. Te contamos, Soto. Luce fuera. Se viene el relanzamiento de la carrera para ver las últimas cuatro vueltas de velocidad. Y lo escuchábamos recién a Facundo Arduzo, hablando de la maniobra con Benvenuti, lo que fue la primer serie, ¿no? Criterios diferentes, obviamente, de opiniones con el Comisariato Deportivo. Obvio. Pero bueno, hay que tomarlas. Vos sabés que hoy es el aniversario de la largada en movimiento en Turismo Carretera, que es el que va a llevar al carcer. Sí, señor. Y como había que llegar en movimiento al momento de largar, también es el aniversario de la vuelta previa en Autódromos para el TSE. Y la bandera tricolor, lo hablaba con Sergio Barone, ¿el por qué? Porque la FIA y en las demás categorías, el banderillero tiene que mostrar con una mano la bandera amarilla, con la otra el cartel AS. Claro. Y no tiene manera de mantener una comunicación radial con el director de la prueba. Así es. Entonces, la idea original fue una bandera distintiva, aparece la bandera tricolor, donde el banderillero pueda justamente, ahí está el papá de Vázquez, escuchando atentamente, pueda con una mano agitar la bandera y con la otra mantener comunicación radial, si es pertinente, con el director de la prueba. Señores, nos preparamos para el lanzamiento. ¿Qué es lo que va a pasar con el Payscar, señor Tenaglia? Bueno, luce fuera. Ya lo vimos. Y así que vamos a tener, como te decía, las últimas cuatro vueltas de velocidad. Se tienen que poner a la par, Vázquez, con Iribarne, Carabajal, con Kruskowski, Craparo, con Debra Bandera, Echapur, con Canapino, con Matías Canapino e Impio en Banto con Santiago Álvarez, que ya está décimo. Sí, no solamente va a ser la primera, la pelea, perdón, por la primera posición también, Kruskowski va a ir en busca de Carabajal. Mirá vos, de un lado, Lema, bancándolo, Iribarne, del otro lado, Papá Vázquez. Sergio. Sergio con Martín, con su hijo, que está liderando la final, pero ahora tiene un rival tremendo. Lindo duelo, Doge Zebrolet, para el relanzamiento del tramo final de carrera. Van a quedar apenas cuatro vueltas para que se lance el sprint final, buscando la victoria. El Payscar que aceleró y se fue. Martín Vázquez, Fede Iribarne, por la victoria. Alerta roja en el Galvez. Queremos que venga el verde. Pero viene el verde para ir a buscarla a ese. Y para ir a buscarla, no de culada, mirá. Pero Teresa Vázquez, ahí se sume Iribarne. Se tira el oro por afuera. Se tira el oro por afuera. Se tira el oro por afuera. Resiste Bastín Vázquez, no quiere perder la carrera de ninguna manera. Es un mano a mano impresionante. Punto a punto, espejo a espejo, se mire el derreojo. Todo el mundo sufre en los boxers, hay que encararse de pireneta. Encara por adentro. Lo hace para tomar la punta decididamente el Jury Iribarne. Que iba con dos, mientras el pan sacara a bajar. Y un despiste en el fondo. Relanzamiento de la final. Se la jugaron a matar o morir. Vázquez Iribarne, Vázquez puntero. Exactamente, porque si iban rueda a rueda, esto se iba a terminar recién a Cari. Pero se termina definiendo en Saloto. Porque Iribarne prefirió asegurar la maniobra. Excelente lo de Martín Vázquez y excelente lo de Ferri Iribarne. Cuando vemos ahí el pelotón entre Debra Bandera y Carabajal. Cuando Marcos Castro. El salió para atrás, el Marcos Castro. Por adentro de tres y lo mandó la... Y entró donde tres, mirá Santi Álvarez cómo ha ganado posiciones. Hasta dónde llega Santi, por lo menos entre los seis me parece que va a llegar el del J.P. Y lo que perdió Lucas Carabajal en ir por afuera... ¡Oh! Se toquieron al Ford, se fue afuera Canapino con otra bandera. Canapino con otra bandera, guarda con el regreso a la pista. Se engancharon en el Chevrolet y el Ford salió disparado, el Ford para afuera. Se puso bravísimo esto para quedar tres vueltas nada más para terminar. A boxe vemos que entra quién, Pedro Bueno. Pedro Bueno, sí. Está toda la impresión mientras tanto. La carrera se negraliza otra vez. Otra vez. Bueno, por el empeño de Castro, entiendo, debe ser. Claro. Lo que han trabajado los finos de todos los banderilleros de la CTC. Qué relanzamiento. Y lo dijo esta mañana, el trabajo que voy a tener a Ascari. Sí. Y ya lo está teniendo y lo está cumpliendo. Y vas, que dice, como otro round más. Sí, otro más. Martín. El duelo con Pedro Ibarra, que hace una vuelta se puso al rojo. Seguro que se va a volver a poner más rojo todavía. Claro, cuando miramos la grilla, cuando miramos los resultados parciales, lo que ha avanzado. Y lo favorecido a raíz de todos estos toques, Santiago Álvarez, el pole position de la segunda final, está sexto. Fede, vos que yo piloto, se están fajando en esta. Se están dando límites. Se están dando con todo. Estamos hablando de que Álvarez largó 21. Claro. Y que está sexto en la carrera. Sí. Por delante de Chapú y de Michel Carabajar cayó al puesto número 9 de la general. Claro. Bueno, que estaba 13, fue al sector de boxes. Esto le permite. Abortó de ganar un lugar y otro a Ian Reutemann. Señores, actualizo la tanda porque la carrera nos lleva puestos. Isco es líder en sistemas de capitalización y ahorro. Y Fierrobeck Firmat. Aceros industriales de calidad. Ya pasaron por el sector Coiro. Bolones y herramientas Coiro siempre junto al TC. Los jefes de equipo esperan el relanzamiento. Y me llaman, y con ellos. ¿Cómo la estás viendo ahora? Bien. Ahí tratando de hablar mucho con los... Se pone muy complicado. Bien, bien. Ya vuelvo contigo, Nico. Ya vuelvo contigo. Sí, cuando estaba hablando... Así te podemos recibir mejor. En esa zona. Y ahí estaba la situación que veíamos recién cuando se desparramaba. Este es López. Este es el arranque. Este es cuando López se cruzó y lo enganchó a la pasada el Tano Frano. Claro. Y acá vemos lo de recién. Canapino y Debrabandere. Ajá. Sí, sí, sí. Y Debrabandere se va a quejar. Sí, sí. Canapino siguió por la pinta. Debrabandere perdió 10 lugares. Sí. Imagínate que Debrabandere cae al puesto 17 y la saca baratísima. Claro. Claro. Venían peleando por posición número 5 de carrera. La maniobra obviamente a consideración de los comisarios deportivos pos carrera. Canapino y Debrabandere. Veremos qué resuelven cuando van a quedar. Cuando vuelvan a la recta. Ah, dos vueltas y no mucho más. Claro. Fíjate que el último con el total de vueltas es Agustín Martínez. Porque Boero está en la zona de boxes. Ajá. Cuando vemos nuevamente. Lo de López. López salta de la pinta y cuando vuelve va pasando el Tano. Uy, como pasó Agustín rozando. Sí. Bueno. Y acá la de recién. La de recién. La que motivó luego después un nuevo Pace Car. El despiste de Debrabandere después del enganche con Matías Canapino. Si en ese caso Debrabandere sigue por la trayectoria y sigue manteniendo la velocidad, se puede enganchar feo con Mati y ahí puede salir Mati para adentro que hubiera cocinado un golpe muy fuerte. Ruseguro, Camino Seguro Digital junto a sus productores asesores. Ruseguro es única aseguradora con calidad certificada. Estamos bien de tiempo porque todavía faltan por tiempo 13 minutos. Estamos hablando que cuando tengamos vía libre, si es en la próxima, vamos a tener dos vueltas de velocidad. Pero todavía no tengo cartel o indicación de que en la próxima se vean. Yo aprovecho para decirte que el grupo Prialis está acompañando a la ACTC y que ITMA es proveedor autorizado en crucetas y tricetas. Así que el Vax Selection sale a pista con la mejor nutrición para tu perro. Ahora sí, señores. Se apagaron las luces. Entonces, luces fuera y Marcelo Vivo le va a relatar, esperemos que de aquí hasta el final, como culmina la segunda fecha del TC Pista. Estás en alerta, Fede. Estoy. El problema es que estés vos en alerta, Marcelo. Señor, alerta rojo que se relanza. Es un sprint final. A ver, Ibarri, ¿qué dice? Dale, Fede. Acelerá. Pero Vázquez también va a acelerar. Tuvieron un raro en miroque con el perro eléctrico. Vázquez y Ibarri mano a mano. Les dije que era un gran aperitivo en la final del TC Pista. Vean que no les exagere nada. Anerta rojo de acá hasta la de cuadros. Tenemos que ir. Queremos que venga el verde. Vázquez y Ibarri por la victoria. Verde. Verde, pero viene verde. Y a ver qué pasa. A ver cómo viene la mano. Ibarri intenta por afuera. Vázquez retiene bien por adentro. A ver, le resolvió el raro. Vázquez y Ibarri. Primero Vázquez. Segundo Ibarri. Tercero, Cruz Hockey. Pegadito viene Caraparo. Pegado viene. También Carapino. Luego Álvarez. Luego Chapur. Sal se desubrió al piano. Afortunadamente pudo salir de esa incómoda posición. Puntero Vázquez. Está intentando de escaparse. Está intentando de desalentarle Ibarri. Para convencerlo de que no le podrá ganar. Como suele decirte en Aglia. Exactamente. Ahí tenemos. Va a quedar una vuelta y media. Vázquez otra vez. Sacando ventaja sobre Ibarri. Cruz Hockey quiere podio. Caraparo también. Canapino. Bueno, en el quinto lugar. Y una maniobra bajo observación. Complicado Agustín Martínez en la retaguardia. Sí. ¿Cómo puede? Se mantiene la pista puesto 22. Justo Caraparo. Porque Canapino está más por superarlo. Ataca Matías por afuera. Se defiende Elio Andrés. Por adentro la frenada del ingreso de la chica de la Jari. Que viene ahora Martín Vázquez. Sale puntero y más cómodo que antes. Ibarri trata de que Cruz Hockey no se intente colar. Mira por adentro. Por adentro de la iglesia. ¡Uy! 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 El que sale lento pierde muchísimo y además estorba a los que vienen detrás. Pero vienen empujando. Empuja con la trompa. Reuta matiza totalmente hasta todas rotas. Señores, nos vamos a meter en la última vuelta de esta gran final del TC Pista. Canapino en el cuarto lugar. Pero como dije, maniobra baja observación para saber cuáles son los resultados finales. Señores, última vuelta en el recto principal del Gálvez. Vamos hacia el final del TC Pista. Va Craparo por adentro con Matías Canapino. Craparo está buscando ese cuarto lugar. Así es. Y Craparo trata de recuperar la posición. Y Santiago aparece en el sexto tiempo. Un rebotado fenomenal. Excelente lo del Chacabu con Elio Craparo superando con Matías Canapino en la horquilla. Mejor tracción para el Ford. Vuelve a recuperar, como decía Sergio, el cuarto lugar de carrera. El séptimo Micheluto, el octavo Chapur, Betrayeta, el vierno y noveno. Lucas Carabjali, décimo Valle. Álvarez viene. Y Álvarez viene con todo. Y Canapino se abaca la cola de Craparo. Y Álvarez no sabe si asegurar el sexto puesto o intentar un poco más. Está buscando esos puntos que perdió la serie. Santiago Pista, su bien al clasificador. Martín Vázquez busca volver a ganar. Álvarez ganó 15 posiciones en 14 vueltas de una carrera que tuvo 3 neutralizaciones. Y Martín Vázquez se puede ir de esta carrera como nuevo líder del campeonato. Teniendo en cuenta que sus principales rivales sumaron poco y nada. Le queda muy poco y nada para el final. Le queda salir de la zona de la chica de la escala. Y después la recta de abajo, la horquilla. Y la de cuadro será suya. Una muy buena carrera con Agustín Canapino. Que ve como su hermano está trabajando este quinto lugar. De escala que lo supera ahí en reuto. Que queda el puesto 14. No es Carlos Garrido, no. No. Es el papá de quien está por ganar. Sergio Vázquez esperando la victoria de Martín. Aquí viene. El MB Competición se va a llevar la victoria. Martín Vázquez va a ganar en Buenos Aires. Última alquilla. Ahí está la de cuadro. Gana Martín. Gana Martín. Gana Martín. ¡Ganó! A copetazo olímpico. Las trompas todas rotas llegan como pueden. Ganó Martín Vázquez la final del TC Pista. Segundo Iribarne. Tercero el correntino Krujoski. De principio a fin. Y eso que se le hicieron difícil, ¿no? Por momentos peleando con Candela. Por momentos peleando con Iribarne. Con una carrera que tuvo tres neutralizaciones. Tuvo que defender permanentemente ese primer lugar. Se quedó con el récord de vuelta. Se quedó con la victoria. La segunda desde que participa en la categoría. Y se baja la visera porque las lágrimas le ganan a él. El único que le puede ganar a Vázquez hoy es la emoción de la victoria. Ahí viene mezclado en el pelotón el que llegó primero. Al igual que Rafaela. Se ve que le vienen muy bien los circuitos rápidos. Martín Vázquez gana en Buenos Aires. Ahí está Martín. Se quedó sin bala. Sí. Qué botón apretar Martín. Bueno. Ha ganado Martín Vázquez. Ya lo vamos a escuchar en un ratito nomás. Cuando Vázquez de Sudol. Que tuvo varios duelos. Varias pulseadas. Principalmente ha sabido analizar muy bien la carrera. Cuando este es el resultado final. Estos son los protagonistas. La segunda victoria de Martín Vázquez en la categoría. Federico Iribarne y Humberto Kruskowski lo van a acompañar en el podio. Craparo cuarto por delante de Canapino. Álvarez que ganó finalmente 15 puestos. Michelut. Chapur llegó octavo. Carabajal noveno. Valle en el puesto número 10. En la segunda página aparece Flavio Biot-Bortot. Delante de Reutemann, de la Iglesia, Discala, Escoltores, Salsen, Pionbato, Tomasilo, el Nene. Debra Bandera y el Bebo Güemann que al final pudo largar. Trabajosa carrera de Degumoy que fue y vino en el clasificador. Finalmente quedó 21 por delante de Abela. Pedro Güero que visitó los boxes. 24 Martínez que también pasó por boxes. Después los que abandonaron. Castro Vázquez, Fritler, Gentile, Rasol. El Morro Iglesias que quedó trigésimo en la sumatoria de puntos. Y el resto de los protagonistas fueron los primeros abandonos. Panarotti por ejemplo resignó la cima de la tabla de posiciones cuando se quedó de entrada. Tan solo pudo cumplir una vuelta de la carrera. Así empezaba la historia. Vázquez Candela. El primer verde de la final. Y el primer duelo. Para el 2 contra el 4. Los Chevrolet peleaban por el tercer lugar. Eran Carabajal y Ribarne. Este es el segundo relanzamiento. Martín Bajes. Resistió todo lo que le tiraron. Con Candela. Con Ribarne. Dijo esta me la llevo yo. Y cumplió. Decíamos. Ha sabido analizar más allá del gran potencial que tuvo durante todo el fin de semana. Recordemos ha clasificado en posición número 2. Casi a una décima de lo que hizo Álvarez. Ha sabido referenciarse muy bien. Cuando hubo aceite se controló. Tuvo esa vuelta lenta. Que también nos dijo a nosotros. Bueno. Es solamente de precaución. Después supo apretar muy bien. Peleó con Candela. Peleó con Lini Barne. Gana su segunda carrera dentro de la categoría. Y se va. Puntero del campeonato. Señor. Y ahora esperamos que llegue después de la vuelta de honor. Para contar lo que tuvo que trabajar. Para conseguir el triunfo. Martín Bajes. Ha ganado esta final del TC Pista. Gran aperitivo para lo que vendrá en minutos. Nada más. En la pantalla de la televisión pública. La final del TC Pista Pista. La carretera. Va llegando a la zona. Juan Pablo. Seguirá en estado el gol. Qué linda imagen con el pie. Qué linda sensación. En la zona de prepodio Rus. Ya llegaron Vázquez, Iriberne. Y también estaba Krujosque. Escuchá, escuchá. Vamos, carajo. Está como loco. Chocó con el auto. Ya arribó Martín Vázquez. Se abraza. Con su padre. Y está. Marce. Sí, decime. A ver, le quiero sacar un concepto a Sergio. Desde los nueve años me decías. Que lo llevás al karting. Sí, es un momento. Esto paga todo. Los sacrificios. Carolina Wood que va a entregar. Y las cosas que a veces nos pasan. Pero estoy. No estoy feliz. Estoy orgulloso. Más que nada. Porque. Con muy poco. Logramos una estructura pequeña. Y podemos dar de batalla al resto. Y esto lo permite la CTC. Que es un equipo particular. Claro. Puede competir de igual a igual. A equipos realmente importantes. Pero se manejó todo el nene. Sí, estoy muy contento. Ahí estaba la emoción de Sergio Vázquez. Ya vamos a hablar con Martín. Y más allá de eso. La vigencia, ¿no? Lo que decimos siempre. La escuela de la CTC. Empezando por la fórmula metropolitana. Tengamos en cuenta que. Tiene récords también Martín Vázquez. Dentro de la fórmula metropolitana. Es uno de los que más ha ganado. Exactamente. Mirá. Ahí están. Y eso está en la escuela. Y eso está en la escuela. Martín Ganador. Y el papá de la criatura. Sergio. Que estaba muy emocionado. antes de ir a recibir en el podio los trofeos por esta victoria. Y lo que decía Sergio recién el papá, ¿no? Es apuesta a poder pelear dentro de una estructura propia a las grandes estructuras del turismo carretero. Sí, porque en definitiva tiene herramientas exclusivas. Claro. Porque el único preparador de motor, exclusivo para él. El chasista también es el propio de él. Exactamente. Y es más, él lo fue formando. Tal cual. Aquellos que lo están acompañando en este momento. Estamos hablando de Esteban González en la puesta a punto y de Miguel Frando en la preparación del motor. Bueno, Esteban González trabajó mucho tiempo con Federico Raffo dentro de la estructura de Alejandro Lagrófalo. Y Miguel fue motorista de Alejandro Lagrófalo también durante mucho tiempo. Me voy a la zona de Peregrilla Rusa, allí está. Y a la zona del prepodio, allí está Nano Escalada. Bueno, con Humberto Krujoski, la alegría de todo Corrientes, Humbert, por este gran podio en la segunda final del año. Felicitaciones. Gracias. Muy feliz. Primero agradecer a toda la gente de Corrientes que me patrocina, que me banca. Me es muy difícil a mí. A todo el equipo, a todo el doble que realmente hacen un trabajo bárbaro. Me abrieron las puertas, me entregaron un gran auto y vamos de menos a más. Felicitar a Martín por el gran triunfo, a Federico por el segundo lugar. Y bueno, nosotros aprovechamos bien los relanzamientos. Estuvimos muy despiertos, un gran auto. Me siento candidato para seguir peleando arriba. Más vigente que nunca, entonces, Humberto Krujoski con este tercer puesto. Una revancha también para Humberto, de lo que ha sido el año pasado. Así es. Un monster en la mano para Fede Iribarne. Te tiraste por afuera, fuiste por la victoria. Se respetaron una gran maniobra. Y el segundo puesto vale un montón, Fede. Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, creo que no me respetó él, pero bueno. ¿Por qué? Y no son válidos los pontonazos de alargada, menos doblando. Yo podría haber quedado afuera. Pero bueno, él defiende su posición. Yo no sé si hubiese hecho lo mismo, pero me hubiese defendido. Así que nada, contento. Un segundo lugar. No cargamos kilos, que es lo importante. Circuito que no le favorece al Chorolet. Tuvimos suerte. Muy contento. Felicitar a Cruz Hockey por el podio, a todos los de Racing, a Vázquez, a todo su equipo. Y bueno, a Sequiel Yustosy, gran motor y todo el JP Carrera. Y todo es suficiente. Ahí estaba el segundo puesto de Fede Iribarne con el Chevrolet de JP Carrera. Ajá. Y ahora sí, Martín Vázquez, veíamos las lágrimas de tu viejo desde los 9 años que lo llevó al karting, me dijo. Y es mucho esfuerzo el que hace, en equipo propio, todo propio. Felicitaciones, vale un montón esto. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que sí, antes que nada, agradecer a todos los integrantes del MV Racing. No lo voy a nombrar porque somos muchos. Esto es un gran equipo, pero no tenemos grandes herramientas. Lo que tenemos es gente que labura con pasión, con amor por lo que hace. Y los resultados están a la vista. Así que nada, agradecidos a todos ellos. Obviamente a mi viejo, se la dedico a mi abuelo a la carrera. A todos los auspiciantes, que gracias a ellos hoy estoy corriendo. Espero que estos resultados ayuden para que el municipio, no solo a mí, sino a otros deportistas, los aliente a progresar. Porque este, sobre todo, es un deporte que se necesita de mucho dinero para poder correr. Y la verdad que este y otros deportes necesitan dinero. Los municipios, con sus medidas, para alentar el deporte, deberían apoyarlos a este y a todos los deportes que existen. Así que nada, voy a dedicar a toda la gente que me apoya, a mi familia y a todos los auspiciantes. Te manejaste todo, loco, y un autazo. La verdad que nunca relancé tantas veces en mi vida. Justo hoy no quería relanzar, así que me tocó defenderme con unas siguientes. Las últimas dos fueron muy ásperas, pero bueno, la verdad que nos respetamos muy bien. Nada, contentos, no tengo muchas más palabras. Gritalo. ¡Vamos, carajo! Ahí estaba entonces el grito de victoria de Martín Vázquez en esta segunda ficha. Yo creo que se puso las gafas porque tenía los ojos colorados. Claro, obviamente. De la emoción. Obviamente, además le ha tocado, dice, bueno, nunca quise relanzar tanto. Y le ha tocado en un circuito donde el que viene por afuera tiene muchas posibilidades de quedarse con la primera posición. Claro, y a ese es una tentación para tirarse con alma y vida por afuera para ganar por adentro la salida. Tal cual. Pero bueno, buena victoria, justa victoria de Martín Vázquez. Y ese abrazo del alma. Sí, señor. Con el viejo. Con Miguel. Acá se ha encargado en el motor. Con todo su equipo. Y esos pulgares para arriba. Está todo ok. Sí, señor. Dale like a Martín Vázquez. Y ahora esperamos la subida al podio. Y el campeonato ha cambiado, Sergio. Claro, porque Vázquez trepa a la cima de la tabla con Iribarne como escolta. Con Reutemann, que no perdió tanto y se mantiene tercero. Claro. Con Canapino, que suma y sigue. Está cuarto, Matías. Después Álvarez, Salsen, Michelud, Valle. Tomaselo, Craparo, Krujoski y Chapur en el puesto número 12. Con dos fechas cumplidas. Señores, allí está. En el podio. El trío más mentado, habría que decir. Vázquez, Iribarne y Krujoski. Entrega la Copa Carolina Wood. La gerenta de comunicación por parte de Raiz en Shell Argentina. Claro. Haciendo entrega de los trofeos. Y ahí está. La Copa al ganador de este gran premio Shell de Tese Pista. Levantan sus trofeos. Vázquez, Iribarne y Humberto Krujoski. Primero, segundo y tercero.